No se extrañan las noches sin estrellas No se extrañan las mañanas bellas al estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío ¿Por qué te siento muy dentro mío? Te extraño O los árboles extrañan el otoño En esas noches Que no consiguió el sueño No te imaginas A mí como te extraño Te extraño En cada paso me siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos sus errores Por lo que quieres Por lo que quieres no sé Pero te extraño Te extraño Como los árboles Como los árboles extrañan el otoño En esas noches En esas noches Que no consiguió el sueño No te imaginas No te imaginas, amor Como te extraño Te extraño En cada paso me siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Estoy muriendo, amor Porque te extraño Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos sus errores Por lo que quieres no sé Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Gracias.